Después Después De tantas noches De amargos sufrimientos Por no saber de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú Jamás vendrás Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque Supra Más 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 Y pasará una noche Y pasarán Mil noches Y tú Jamás Tendrás Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Seguiré con mi amor Esperando Aunque Supra Más Pero yo Que te sigo Adorando Seguiré con mi amor Esperando Aunque Supra Más